Háblate al chicle, güey. Al chile, al chile sí. ¿Es personaje o así eres tú? Y ya, este, de repente Edwin Cass, del grupo firme, reaccionó a un TikTok. Bueno, le dio un corazón. Y pues iba bien pedo ya, y perico y todo, y pues no me abría el güey ese. Entonces ya, que me oxo. Y ya fue el famoso oxo. Y pues Montiel siempre ha sido como de brindarme la mano desde el día uno de... Pues mira, este güey hace esto. Por ejemplo, ahorita que mencionabas a Edwin Cass, con mi compa traigo un pedo por ahí. Lo voy a contar en vivo, chingueso. Alex, Montiel no te paga. Ya estamos en Experiencia Regia con mi compadre C.P.R. ¿Qué onda, pa? Tranquilos, tranquilos. Estoy preocupado. Oye, compadito, pues muchas gracias por venir a Experiencia Regia. Ya te había visto acá cuando te echaste la vuelta. Bueno, habíamos echado la vuelta en el fuchu. Y luego después te había visto en... Bueno, que vino Alex aquí, que hicimos carnita asada. Pero luego cuando me dijo, ¿qué onda que se arme? Pues que se arme. Que se haga, que se haga. Bien, Pablo, a gusto, gracias por la invitación. ¿Ya cuántos años llevas de haciendo contenido por internet? Cuatro. Cuatro. De hecho, en marzo cumplo los cuatro. Fíjate que yo, sí, porque yo creo que en los inicios tuyos, que fue para ti, a ver, no me dejes mentir. Fue Instagram, ¿no? Fue Instagram. O Facebook. Facebook. Con Insta, sí. Fue al mismo tiempo, yo creo que los dos. Los dos, porque a mí me parecías mucho en Instagram. En Instagram. Y lo primero que se te empezó a hacer viral hace cuatro años fue el hacer el típico, el chacalón, ¿no? El chacalón, sí, mole. El este, ¿ah? El chilanguito. A ver, háblate el chicle, güey. El chile, el chile, sí. ¿Es personaje o así eres tú? No, era, era así. ¿Tú eras así? Bueno, no tan, tan así, pero sí. O sea, si eras de mona y todo, ¿no? Sí, sí, me aventaba a mis monititas. ¿De manguito? De mango, de bubaló, de canela. ¿La mona en sí qué es? Pues que es como un limpia tuberías, ¿no? Un limpia tuberías. Y pregunto, la mona limpia tuberías, pero, por ejemplo, yo me acuerdo, pues yo estoy más, ¿qué edad tienes? Veinticuatro. Ah, tú estás morro, güey. La moniada en mis tiempos era, ¿cómo se llama el para el de las ferreterías? ¿Cemento? No, resistol. Pero ese, ¿no? Primero era resistol, güey. Ajá. Del resistol. Ah, lo, güey. Sí, la raza de aquí. Y luego yo sabía del tíner. Tíner. Ajá, los morros de aquí. No los morros, los albañiles agarraban la estopa y se metían unos tinazos. Pues era lo barato, güey. O sea, no, no hay que mote. Y nada, nada, era unos tínerzazos. Y ya había eso. Pero luego, yo siento que la mona está más fresa, güey, porque... Hasta de fres, hasta de sabores, güey. Hasta la motita de cherry. No, así, ya hay de un buen. Apenas un compa me dijo que... Porque, pues, está en cana, ¿no? El güey. Y me mandó unos audios y me decía, ¿qué pedo, perro? Me estoy echando unas monas de... Antes de que lo metieran, pues, convivía con él. Ajá. Y de pecocitas. O sea, le echan los dulces y, pues, se fermenta hasta abajo ya. La monita de pecocita. Sí. ¿Cómo? ¿Tú en tu entorno? ¿Tú de qué barrio eres? Yo soy de la Ciudad de México de Azcapotzalco. Ahí nací. Pero, ¿de dónde te juntas tú así de joven? O sea, pues, tienes 24, o sea. Mmm, pues, no, no es que no salías. Empecé a salir como hasta los 18, carnal. ¿No salías? No, pues, mi jefa nunca me dejó. Y te dejó y te volviste loco. Me volví loquito. Sí. O sea, empezaste a conocer el mundo. A conocer las pantuflas y dijámonos. Bueno, ¿cómo empieza ese creador de contenido? O sea, tus mismos compas te decían, eh, güey, pues, estás diciendo que hace cuatro años tenías 20. Que ya acababa de salir, que tu jefa te daba chance. Que eras rebaño, la raza de que este, güey, estás loco, grábate haciendo esto. ¿Cómo fue esa onda de voy a grabarme? No, pues, siempre en la escuela fui el... Desmadroso. Sí, el desmadroso. Y me corrían de las escuelas. Entonces, cuando estaba en la uni, pues, ya me grabaron para una... ¿Cómo se llama? Para el grupo de Facebook o de WhatsApp de la escuela. Ok. Y yo me llevaba mucho con una maestra. Ya es que siempre hay una maestra que es la bandota. Es la bandota. Y está buena. Ajá. Y entonces yo, pues, sí, le tiraba el perro así literal. Le decía, no, esto está bien guapa. Y un día me dice, compa, te voy a grabar, güey. Un día sin que te des cuenta. Y le digo, no, no mames. Y sí, pues, ese día, no, pues, que usted me guste. La voy a embarazar. Y puma, la verga. Lo subió, pero lo subió a su Face y se fue bien viral. Y luego me dijo... ¿Y qué te habló? Y digo, oye, güey. Ajá, güey, oye, güey. Mi pincho video está en 3 mil reacciones. Nunca había tenido tantas. Le digo, a ver, pásamelo. Yo lo voy a subir. Y ya lo subo yo. Y, pues, sí, le pegamos como a las 10 mil. ¿Tú cuántos tenías en Facebook? No, pues, mis 5 mil amigos nada más. Porque era Facebook personal. Sí, era mi Face personal. Pero, pues, la gente lo compartió a la demás banda. Y sí, pues, como en una semana ya teníamos como unos 4 millones de visitas. Bueno, yo creo que todo... Hay un proceso. Porque, Teo, yo lo vi hace 4 años que salías. Ajá. Y ese proceso es, a ver, tú cómo dices, a ver, güey. Aquí hay algo. Sí. Aquí hay algo. Porque ya has participado, pero vamos a ir por partes. ¿Qué dices? A ver, voy a crear mi página ya de... De Facebook. De Facebook. No de personal. Simón. Mi página. Pues, de ahí me pasé a TikTok. O sea, porque das cuenta que un morro subió ese video y tenía, creo que así de que 10 millones de visitas, ¿no? Y me dijeron, no, es tu cuenta. Y uno, uno, es mi cuenta. Y me dijeron, no, mames, estás subiendo todos tus videos. Y había hecho como otros dos. Y todos ese güey se los estaba comiendo. Bueno, entonces ya me dijeron, ¿haz tu cuenta mejor de TikTok? Y pues yo ni sabía. Y dije, no, sí, pues me da pena. ¿A qué te dedicabas tú antes de este pedo? Trabajaba mil cosas. Primero fui bartender en un bar. Luego en la Casona del Terror, de Chapultepec. Luego fui Cerillo. No, pues pura madre, güey. O sea, ¿no te dedicabas a las redes nada? No, no. O sea, como que veía al wherever tu morro, al carnal de Montiel y así. Y decía, no, pues un día, ojalá y sea así como ese güey. Ok. Y pues sí, ya de repente. Qué chingón que a los conoces. Sí, mon. Bueno, empiezas a crear tus redes. ¿Qué creaste primero? ¿Facebook? No, primero fue TikTok. ¿TikTok? TikTok. Y ya de ahí, pues, yo un día dije así en un en vivo de TikTok. No, pues vayan a mi Instagram. Les voy a subir una foto. Y sí, poco a poco se fue alimentando. ¿Ahorita cuántos tienes en Instagram? 700,080, por ahí. ¿Cuál es tu red social que tiene más seguidores? TikTok. ¿Cuántos tienes? Cuatro milloncitos. Cuatro milloncitos. Y eres humildón, tú, güey. Cuatro milloncitos. Sí, sí, sí. Está bien. Bueno, sale el personaje. ¿Es un personaje? ¿Cómo le pusiste? Que a mí fui como te conocí. Simón. ¡Ah! Ese. ¿Qué pedo con ese gag de comedia? O sea, de que ¿dónde lo sacaste? ¿Te copiaste a alguien? ¿Así eras tú? Sí. No, tenía valedores así. Hasta la fecha ahí andan y sí, bien. Tenía un cuñado también que... Bueno, un ex cuñado que igual era bien drogo y se perdió a mi carnal. Pero me da mucha risa eso, o sea, el... Ah, sí, sí. Fue así como yo, güey. Ese sí soy como yo. Sí, güey. O sea, le metí entre mí y lo que yo veía de mis primos. Bueno, de unos compas. Yo tenía un primo que sí era bien mono. ¿Pero qué decías? ¿Ama o qué? No. Jefa. 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 Ajá, Simón. Sí, buenísimo ese güey. Sí, porque así llegaba ese güey. Y jefa, y ábrame. Y traíamos la moto y bien pedos nos metimos. Entonces se ponía bueno. Pero después dije, ah, no mames, esa mamá la voy a hacer. Pues ya yo le exageraba un chingo, ¿no? Jefa. Esa mamá me miraba. Jefa. Y lo... Ah. Y yo, hola, virgo, el vato bien moniado, güey. Sí. Pero mucha raza así es. Sí. Es que yo creo que te ha funcionado porque la gente se identifica. Todos tienen un primo así. Un amigo. O ellos así. O él es así, ¿verdad? O él también. La mole. La mole. Oye, bueno. Te empieza a pegar. ¿Cómo te empiezas a dar cuenta que está jalando? ¿Otros influencers te hablan? ¿Hay colaboraciones o qué onda? Sí, este... Base a eso, pues sí me tardé como un medio añito solito. O sea, sí, nada más. Y ya, este, de repente, Edwin Cass, del grupo firme, reaccionó a un TikTok. Bueno, le dio un corazón. ¿Te acuerdas que fue el TikTok? No. Ah, no. Ah, sí, sí. Fue el de la barba. Porque tengo varios personajes. O sea, después del monoso, como que la gente... Yo dije, bueno, yo, yo... Dije, no, güey. Pues, ¿cómo siempre voy a hacer este, güey? Pues, aburres, ¿no? Al final del día. Y el de la barba, ¿qué era? Este... Es un buchón. Como un, este... ¿Cómo se dice? Sí. Pues, un regio, sí. Sí, no, un alterado. Simón, Simón. Un remangado. Simón. Entonces, este, le puse a su amigo y su compa, el Pérez. Pues, es mi apellido. Y me puse un filtro de barba. Y empecé así de quedando acá en mi rancho, a la verga. Y, pues, jálense las viejas. Entonces, me acuerdo que etiqueté, creo que Edwin Cass en una historia en Insta. Y sí, me contestó. ¿Qué te puso? Estás bien cagado, güey. Y así dije, a la verga. Pues, ahí ya, como que dije, sí, esto sí es serio. ¿Y le contestaste duda? Sí. No, me contesté. Dice, no, sí. Dije, no, pues, chido, carnal. Y ya está, me reposteó y todo. Dije, güey. Y a qué hora me pagan, ¿no? A qué hora me pagan. A qué hora que me vaya pagando. A qué hora anda en la URUS, di. Sí, que te viene la URUS. Oye, Edwin Cass, ¿qué otros influencers? Porque yo sé que yo te empecé a ver que ya empezaste a hacer colaboraciones. ¿Quién te empezó? ¿O te mandaban al principio a la verga? No, nunca me mandaron a la verga. La neta es que en un latín sí como andar solito, ¿no? O sea, ya ves que vine, por ejemplo, con Alex y a mí no me late como de, ah, voy yo, ¿no? O sea, pues sí, pasa, va a pasar y no hay falla. Y yo creo que, pues, marca registrada. O sea, empezaste a dirte, es que tú también te gusta la música. Ah, sí. Porque es raro, te voy a decir algo, que mentifico contigo, pero bueno, es raro que el de la Ciudad de México mame lo que es la música de Culiacán o de Monterey. Porque son más de, pues, ya no voy a ver. Y de reggaetón. Saludos para todos. Esto es Sonido. Ah, sí, mon. Y tú sí de que firme, marca registrada. Sí, sí, me late servir. Luis R. Con chiches. Con todo. Sí, de hecho, este, pues cuando me empezaron así como a seguir ahí en el Insta, dije, ay, güey, si está bien esto. Sí me dio como de repente. ¿Pues de que dices por ahí? Sí, sí, pues sí, pero dije, pues de esto no se come. O sea, ya de repente ya me pedían fotos en la calle y pues sí, bien chingón y todo, pero pues yo tenía que trabajar. Entonces, cuando estaba, pues así, trabajando y haciendo videos, este, me, pues yo trabajaba de bartender y ya no había hielos, pero yo, yo le robaba a la gente su dinero. Bueno, no le robaba, les decía, no, pues que a Chile hay un show de hielos. Y me decían, y todo, o sea, ahí en la barra esperando. Y ya, pues pónganle propina y ya ahorita lo ven. Ay, pues de a 50, de a 20. Y nada más agarraba un hielo, lo aventaba y caía en el vaso y ya, güey, ya acabé, ¿no? Y todos, no, este pendejo. Entonces ese día se me acabaron los hielos para mis shows. Aparte de que servía tragos y fui a un Oxxo y pues iba bien pedo ya y perico y todo y pues no me abría el güey ese. Entonces ya, ¿qué pego Oxxo? Y ya fue el famoso Oxxo que igual es muy bien. Y se fue a la verga. ¿Se fue Oxxo? Oxxo. ¿Pero te grabaron o no? Sí, o sea, ese fue así como de güey, grábame porque ando bien pedo y a ver. Y ahí ya había hecho como tres videos bien virales. Entonces dije, este tiene que pegar. Y sí, gracias a Dios pegó ese. ¿Ese pegó en que en Instagram o en Facebook? En todos lados, ese fue el que así. O sea, la gente en vez de decirme Pérez me decía Oxxo, imagínate. Así en la calle. ¿No te buscó Oxxo? No, pero ya estamos ahí en pláticas. Apenas después de cuatro años. De cuatro años te buscó. Sí, 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 sí. Pero pues estamos ahí en pláticas apenas. ¿Has ido a premios, verdad? He ido a premios. ¿A cuáles te invitaron? A los... Pues, por ejemplo, así de que los premios Elliot, los Miau... Sí, ha sido. Los de Telehits. Pregunta. ¿Has sentido tu discriminación o no? O sea, o te vale madre o no le pones atención. ¿Qué crees que no le pongo atención, pá? O sea, sí, porque de repente obviamente no vas a dejar que te barran a cada rato que te ves la misma persona, ¿no? Pero, no, pues también le aviento huevos. ¿Qué pasó, no? Al principio, pues sí decía, chale, pues nadie me topa y... O de esas que te dicen, ven, y ahí vas de chavo, ¿no? Pues desde aquí hasta la otra esquina. Y no, pues ya poco a poco te vas como soltando y dices, no, esto no está bien, esto tampoco. Y pues yo sí tenía nervios. Mis primeros premios creo que fueron los premios de la radio. Ok. Me invitó, creo que... Una estación de radio así de que un güey de locutor era fan. Me dijo, ¿no quieres ir a los premios de la radio? Y yo digo, ah, no, pues sí, güey. No, pues vente por tus boletes hasta Santa Fe, ¿no? O sea, como dos horas de camino de mi casa. No, pero pues vas a entrar. Y sí, ahí estaba en el público general. Y yo empecé a bloguear en YouTube. Y pues ya de ahí como que la gente... Ay, ¿ahora qué premios vienen? Y madres así. Y dije, ah, güey. Oye, ¿tu jefa vive tu jefa? Sí, mi jefa vive. ¿También? ¿A qué se dedican los dos? Mi jefa cocina las... Ay, sí, güey. Cocina las monas. No, mi jefa es dama de casa. Mi papá es este... Trabaja en un... ¿Qué es? Ay, al chile nunca le he entendido, pero como que hace carnets y recetas del seguro en una empresa. Ah. Dice. Oye, ¿qué te dicen de este pedo? Pues nada, al chile, me vale la mierda. Mi jefe sí como que se saca de onda. O sea, como que se... Pues quedando en la mierda, yo siento, ¿no? O sea, como que piensa que... Por ejemplo, voy a ir a Monterrey, ¿ya? ¿Qué vas? Pues a grabar. ¿Cómo vas a ir nada más a grabar? O sea, mi papá es de la escuela antaña, ¿no? ¿Sabes? De esos de que, no, pues... Tú jales de ocho horas, llegas, te sirven de comer y ver la tele, ¿no? Y así es. Pero pues no, a mí ya no me la... Y tú le dices, no, mi papá, a mí me gusta andar por el mundo. Sí, no, pues con permiso, ¿no? Que descanses, al chile. Cuéntame cómo fue el acercamiento con Alex Montiel. Te voy a decir así, no voy a raspar muebles, quiero mucho a Alex. Pero yo conocí a Alex, primero por Franco, y conozco a su equipo. Y luego estuvo un tiempo chicho dom con él, cuando estaba en Los Ángeles. Sí, mon. Y ya después de que ya no. Y de repente te veo ver las colaboraciones y estás tú y que jugando fútbol. ¿Cómo estuvo el pedo? Este, allá en Tepito, en la Ciudad de México, hacen cada año una fiesta patronal a una iglesia. La neta no quiero hablar de más, porque no me sé los nombres, pero es una fiesta que cada año se hace. Entonces es muy tradicional ahí en el barrio de Tepito. Y me invitaron a la banda de Tepito 20, porque van a jugar Las Gardenas. Las Gardenas son unos transexuales, muy famosos de allá. Y juegan fútbol y son muy buenos. O sea, como que en la corretiza... O sea, anda de tres pies. Ajá. Corriendo en tres pies. O sea, tres piecitas, Simón. Y bueno, entonces dije, ah, pues voy. ¿Y qué va a venir el escorpión? Pues dije, ah, pues yo también voy ahí. Obviamente, pues cuando lo vi, pues me cagué, ¿no? Porque dije, ah, pinche perro, pues le están pidiendo un buen de fotos. Y gracias a Dios, pues a mí también. O sea, te cuenta que él tenía 200 personas, pues yo tenía una 100. Entonces, pues dije, ah, pues no, no me veo tan mal. O sea, tenemos un tiro. Simón. Y de repente ya me vio y se me acercó y pues él estaba blogueando y pues ya yo, pues nervioso, no sabe ni qué decir, pero como que nos vibra muy chido. Y de tanta gente que había, nos metieron como a los vestidores del estadio donde estábamos. Y ahí estábamos platicando. Y me dijo, no, güey, pues yo grabo la reta con varios famosos. Yo al chile no sabía, ¿no? Y yo, ah, sí, sí te he visto. Yo no sabía. No, a veces lo conoció por el escorpión. Y ella me dijo, ¿cuándo, jalas? Y le dije, ah, va, pues va. Y ya me situé al otro día, literal. ¿Cuál fue tu primera reta? Con Casasola, con... ¿Los de Guerra de Chiste? Ajá, Simón. Con comediantes así, pues, antaños, los monstruos antaños. Y pues yo tenía miedo porque dije, chale, van a decir este pinche escuincle, ¿qué, no? ¿Quién es? Y pues Montiel siempre ha sido como de brindarme la mano desde el día uno de, pues mira, este güey hace esto, ¿no? O sea, les dice a los que... Ajá, por ejemplo, ese día sí, así como de que, ah, güey, pues, él es tiktoker, ¿no? Un ejemplo. Y ya Casasola, ¿qué onda? Y pues los demás, ¿qué onda? Y así. Entonces, este, siempre como que he puesto mi biografía antes de, pues de jugar, ¿no? Ah, pues hace comedia y está cagado el morro. Y ya, pues de ahí como que me ubican. Ya conforme va avanzando el tiempo, pues me van conociendo. O sea, ya por mí y aparte por él. Y pues ya como que... ¿Tú haces las migas? Pues las relaciones públicas. Ajá, Simón. Ah, ¿qué haces las migas? ¿Qué haces así? Y es que, carnal, yo creo que en la vida es eso, güey, las relaciones públicas. Simón. O sea, si este güey te pone donde a... Pero si tú eres... Bueno, tú tienes mucho carisma. Si fueras un güey cagante, güey, pues dirás, ah, sí, está bueno. Pero yo cuando te conocí, yo te conocí en el FUT, ¿te acuerdas? Ajá, sí, de la reta. Simón en la... Que te conocí. Y yo ya te conocía de las redes. Y me caíste muy bien, güey, mon pedo. Y ya que no está acá, pues chido, güey. Pero si fueras un güey cagante, güey, pues igual dices, eh, güey, a la... O sea, pasas desapercibido. Pero creo que has sabido hacer tú tus migas. O sea, ahí vamos. Y, pues, le agradezco, ¿no? A toda la banda, a ti, a toda la banda que ha, pues, como brincado esa parte conmigo de que, pues, órale, güey. Por ejemplo, ahorita que mencionabas Edwin Cass, con mi compa traigo un pedo por ahí. ¿Por qué? Y lo voy a contar en vivo, chingues. Te lo cuento, ¿qué pasó? Nah, pues no es pedo, pero una vez fue del concierto de Peso Pluma de Lafter allá en Ciudad de México. Y, pues, yo le hablo bien a Edwin, o sea, es compota. Y le, ¿qué onda, pa? Y me dice, jálate a Lafter. Vámonos. Y me dice, sí, súbite. Yo traía mi moto, la dejé ahí en el Foro Sol y nos fuimos en su camioneta. Yo dije, mierda, mi moto, güey. Pero, pues, estaba en un estacionamiento. Tanto fue así mi, pues, mi peda con él de que, no, pues, vamos a Lafter. Y, este, llegamos al hotel donde estaba el hospedado, su manager, este, pues, así, ya bandita, ¿no? Bien tranquilo. Estaban echando la chela, de repente empezó a cantar y así. Y, este, y ya, pues, ya eran como las cuatro de la mañana. Y, pues, estábamos pisteando. Llegan como las seis. Y dice, no, pues, que cierre la persiana, güey. Y yo, sí, voy. Pero, pues, yo no contaba con que se cerraba con control, güey. Y que la jalo otra. Y entonces... ¿Y el hotel? Sí. ¿Verdad? Pues, se rompió. Y, pues, ya. Pero, te cuenta que la peda como... O sea, te cuenta como que truena. Y como que... Pues, no, 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 güey. Con control. Y, no, pues, ¿dónde está el condado? Ya, sí, déjale. Ya, seguimos en la fiesta. Él seguía cantando y así. Este, y ya, de repente, pues, este, pues, ya valió. Y al otro día, me dice el hermano, y, güey, no mames, te pasaste de verga. Este, se rompió la persiana. No, pues, la apagó, ¿no? Y, pues, Edwin sí dijo, no, de que no, güey, no te preocupes. Pues, son parte de... Sí, pues, güey. Sí, pero, pues, sí me dio pena, güey. Me está diciendo que cierre la persiana, pues, yo la cierro. Sí, pero, pues, sí me dio pena, güey. Pero, no. Creo pagó como 50 mil pesos esa perra persiana. No, mames. Sí, pa. No, pues, sí me dio pena por eso, güey. Y hasta la fecha, pues, bien. O sea, ya hablamos y todo, pero... Sí, se cotorrean. Sí, sí, sí. ¿Qué otro, güey, de otra música regional platicas con él? Con Junior H, Machín. No, mames. Este, tú, el Sad Boys. No, mames. Sí, cierto. ¿Dónde lo conoces? Simón. Este, igual por redes. Este, un día me compartió un personaje que tengo de todas mías. ¿Cómo? ¿Qué dice el güey? Pues, es un güey con... Me pongo un filtro como que deforma la cara. Y, pues, es el... ¿Qué onda, nenas? ¿Cómo están? Y van a jalar al Don Periñón y ya, ¿sabes? Entonces, a ese güey le gusta mucho ese personaje. Entonces, cuando hubo un Ethan Grit y yo fui a verlo, ¿no? Pues, al chile soy fan. Y cuando llego, pues, me dice, ¿qué onda? No, pues, me cague. Me dice, güey, qué pedo, estás bien. Me dijo, ¿qué onda, nenas? Imagínate. Entonces, yo dije, a la... Y ya, pues, Machín le habló chido, le habló chido. O sea, ¿tu trabajo de las redes te ha dado oportunidad que te acerques con los artistas? Sí, la verdad es que sí. O sea, no es tanto como... Sí, o sea, me ha ayudado muchísimo Montiel. O sea, pues, así, gente choncha. Pero, por ejemplo, ahorita que me vean contigo, pues, a lo mejor, no sé, otra persona... Pero igual, ajá, me va a ver y va a decir, ah, no, pues, ese güey está cagado y así. Entonces, se va como haciendo la escalerita machín, chido. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado? Por ejemplo, tú eres banda, o quiero creerlo que así, no eres un personaje. O sea, sí te conozco y sí te hace que era... Digo, aunque te dejaron salir a los 19 años. Pero, ¿sí has andado en Tepito? ¿sí has andado en esos barrios? ¿Sí tienes compadres, amigos en Tepito o no? Sí, pa. Sí, ¿qué crees que...? ¿Qué es lo más raro que te ha pasado que dices a la verga? Este... Si se puede saber. Sí, 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 sí. ¿Ahí en Tepito o...? O donde quieras, güey. Pero yo digo que Tepito, pues, una de Tepito y una de afuera. Este, no. No, pues, me contaron a mi hermano. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no. Me cogí un pollo, dijo. No, que es un marco. Un perro, no, güey. Pues, he estado ahí en Tepis y una vez estaba... y pues llegaron por un güey que la debía machi. Entonces fue así como, pero ya íbamos saliendo, o sea, ya estaban cerrando. Y llegamos, bueno, llegan estos güeyes así en trocas, y pues ese güey llevaba a su morra, y le dieron chance de que su morra se fuera, y se lo suben, y antes de que se arrancaran, se bajan dos güeyes a pedirme la foto. No seas mamón, güey. Sí, güey, sí. No seas mamón. O sea, los c****** te dijeron, ¿es una foto no? Pues sí, sí. Y que le dices, compa, las que quieras, güey. Las que quieras, yo muerto. Yo más muerto que el que ya habían servido. ¿Eso fue en Tepito? Sí, en Tepis. ¿Nunca te han asaltado? No, no, no. Mira, la banda de ahí es bien relax. O sea, el Chile, y no es porque ya me dio miedo, pero son bien tranquilos, carnal. O sea, mucha gente, a lo mejor acá en Monterrey, no sé qué se diga de Tepis, de que, ah, no, es la muerte, y está bien pesado. Pero pues obviamente es como llegues, ¿no? En Chile está la banda de Tepis, siempre que me paro ahí, pues buena onda. O sea, luego... Sí, ¿ibas a las licuachelas y eso? Sí, Simón, Simón sí he ido. Y pues, la verdad, pues vivo como a 10 minutos de ahí de Tepis. Entonces, pues siempre ando ahí en la moto y pues me conocen bien. Digo, no me paro de que yo soy de Tepito, porque pues no, o sea, la neta es que no. Y sí, conozco las calles, pero tampoco no conozco como su corazón de fuerte, ¿no? Donde está el pinche de la caca. Sí, no, no, no. Pues eso se respeta, ¿no, carnal, la neta? Luego hay gente que habla de más y dice, no, que yo, y pues, pero pues no. ¿Cuál pinche yo? Sí, no, no. ¿Y fuera de Tepito te ha pasado algo fuerte? Pues íbamos llegando. Es que hago como shows. No es stand-up, es como shows. ¿Todavía no es stand-up? No, todavía no. ¿Pero cómo es tu show? Pues haz de cuenta que llego y improviso con la gente y de que señálame a la más perra de tu mesa. Señalala. Y luego ya la pasan y ya la beso y luego la bajo. O sea, es como un poquito medio pesado el showcito, pero bien. Y entonces fuimos a Puebla, creo que fue en Puebla, ¿no? O donde pararon, machín. Hola, virgo. Cuernavaca. Íbamos llegando, güey. ¿Era un antro? Sí, pues era un antro, Simón. Y ya me dan el micrófono, ¿no? Pues que ya vas. Va, camarillo. Bueno, bueno, bueno. Ya me iba a subir las escaleritas del escenario y ver, pa, pa, y todos, no mames, a la vida. Y de repente, pues un güey así tirado con su morra, así. Y le dieron, le dieron, le dieron. Hola, virga. Le dieron. Le dieron y todavía no le doy yo. Sí, güey. Pues lo más sorprendente es que nos pagaron. No, pues nosotros dijimos, ya valió, virga, no, pues ya valió. Y no, el dueño del antro dijo, no, carnal, pues tú cumpliste. Pues ahí está. Y dije, ah, la vi. Órale, güey. Sí, güey. Hay tantos cien pesos. Hay tantos cien pesos. De todas las pinches cuentas que se mueren. Y se acabó el pedo. Sí, ya, nos regresamos. O sea, sí, yo he sido como lo más fuertecito que hago. Todavía no estás haciendo stand-up, pero te contratan para bares. Para bares, para, sí, centros nocturnos, machinos. Pero sí te gusta la comedia. Sí, sí me gusta machinos. Pero me da, no miedo, pero todavía no me aviento ese compromiso. Porque yo tengo entendido que, pues, una stand-up es como, pues, una rutina. Ajá, justo. Entonces, a mí las rutinas no me gustan. Ok. Ay, joder. Yo no, yo nomás hago dos de pecho y tres de brazo. Sí, 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 sí. O sea, no eres de que tengo que poner a escribir y ese pedo. Sí, no, no, no. A veces, ¿qué crees? Que ya he empezado como a escribir mis TikToks. Pero pues no, mames. Un TikTok que vas a una hora de stand-up o 40 minutos. Pero bueno, por ahí se empieza, carnal. Porque, digo, dices que tienes varios personajes, ¿no? Sí, mon. Y los personajes van saliendo a conforme vas viendo la tendencia en TikTok. O sea, ahorita está de moda mucho. Es un decir, pez su pluma, voy a sacar al güey buchón. O, este, están los fresas, voy a sacar al güey fresa. ¿O cómo lo sacan los personajes? No, pues, los personajes, de repente, como que veo, por ejemplo, un vaguito en la calle y digo, ah, no mames, voy a ser un personaje de ese güey porque está muy cagado. Y entonces ya lo armó en el canto. Y digo, ah, el que diría es el pendejo. Y atrás. No, yo el que siempre me gustó, güey, es ese, güey. Es el chac... Es que... El del punto monte. Es que digo, ¿verdad? Es porque yo me mamo mucho de la cultura del vato, güey. Yo veo muchos TikToks y tú haces ese tipo de desmadre del chilango. Así como el de Culiacán. ¿Qué? A la verga, güey. ¿Qué? La verga. Aquí viene el güey de Monterrey. El güey de... Por ejemplo, yo seguía una cuenta. Les mando un saludo de tenis. No la seguía, pero me salía mucho tenis montana, güey. ¿Qué los has visto? Sí, mon. Sí, sonado. Pero de que pinches zapatos de 200 pesos. Y tú, no mames, güey. Pero me da ese el vato. ¿Qué onda, compadre? Y así le digo, esto no es de cartón. Y luego, 2x200, 3x300. Son hamburgueses, güey. Sí, sí, sí. Pero el tonito, güey. Y uno que se hizo viral, pero yo pensé que eras tú, güey. A ver su credencial y luego... No, no puede entrar moniando. Y luego, pues, que sí. ¿Eras tú, güey? Sí, mon. A ver, déjame verlo. ¿Sí, ese, ese? Sí, sí, sí. Sí, güey. Te mamás. ¿Pero en dónde? ¿En un bar? Es que... Es que... Lo hicieron... Lo hicieron... Mucha gente lo imitó, güey. Pero ese cómo lo busco. Este... En TikTok. Pero cómo lo buscaría, cómo... No voy a votar. Ah, sí, güey. No voy... A votar. Sí, sí, sí. No, no es ese, ¿verdad? A ver, no. Es que ese... Quiero ver si está el original. Es ese. ¿Ahí lo tienes? A ver. A ver, espera, espera. No. El Pérez. Sí, mon. Pero no está. Es que ese sí... Ahí se escucha el audio. ¿Este es el que te grabó la maestra o no? Sí, ese... No, pero ese es de otro... De un maestro, creo. A ver. Es que ese me maba, güey. Ese... Perdón, compadre, es que eso me maba de ti. La mole viendo el contenido. Mira, es este el... A ver. ¿Este tú lo hiciste, entonces te lo copiaron? Sí, el audio es mío. ¿Ese eres tú? Sí, soy yo. Pero pues cuando no comía... ¿De qué te lo copiaron, güey? No, escucha. Es que... Buenas noches. Fuentes de tu entrada. ¿Me permite tu y fue, por favor? Si no voy a votar, puto. Por eso me permite tu y fue. Y menos vas a entrar moneando. ¿Quieres ver que sí, güey? ¿Quieres ver que no, güey? ¡Avalena! Te digo que... Es que, güey, te lo... Yo lo vi con otro, güey. ¿Tú te lo...? Sí, pues sí, le brincaron al... Y varios ya me han brincado así el... Se los olvidan que en su ropa. Estaba... Te veas diferente. Ah, sí. Mira, miren. O sea, ni la rodadita aquí, compadre. Pero ese personaje de... ¿Cómo se le llama, güey? ¿Al morro ese en moto? ¿O la moriconerita? El del punto, yo creo. El del punto. El del punto, sí, mon. El del punterito, ¿verdad? El del punterito. Que anda y que... Con Jordi... Con Jordi... Es que, güey, es un personaje, güey. Porque sí existen esos morros. Sí, sí. Y el tipo de léxico... ¿Qué onda, mon? ¿Qué onda, mi pa? ¿Qué onda? Y mi pa, ¿verdad? Sí, mi pa. ¿Qué onda, mi pa? Carnal. Carnal. Y lo... ¿Quieres ver? No se ponga muy... Muy bravo, mi perro. Había un guate. Ella se la zaba. ¿Qué es en la playa? Sí, sí, sí. Ah, le manda un... El millero, ¿no? El personaje se hizo mucho como el... O sea, es emblemático de Chilangolandia como el buchón de Culiacán, como el norteño de... Como el veracruzano de... Veracruzano. Ni modo que Campeche. Pero yo creo que lo supiste... Sí, gracias a Dios, sí. Aplicar bien. Pues ahí va. La neta, ahí... Pues ahí hay vatos, como dices tú, que... Es como yo, si abro un podcast, hermanos de Chocomil, ¿no? Pues no mames a la vez. Pero pues obviamente no es tu esencia, ¿no? ¿Sabes? O sea, tú eres el original con Marcelo y llegan dos güeyes y lo tratan de hacer, pues como que dices... Sí. No, güey, ya está hecho, ¿no? Pero... Y la gente te da tu lugar. O sea, luego sí comentan en esos videos. Esa idea es de ese güey, no sean así, denle créditos. Pero pues ni pedo, ¿no? Pues no puedes gobernar todo. Aquí te chingan todo. Ahora, ¿tú cómo me ves en estos momentos? ¿Vives de las redes sociales? Sí. O sea, ahorita tú te mantienes de las redes sociales. Sí, tal cual. ¿Qué te genera dinero? ¿Youtube? ¿Campañas o qué? YouTube, campañas, lavado. No, 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 no. ¿Vendo facturas? Vendo... No, 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 para nada. Sí, este, campañas, YouTube. Digo, campañas, YouTube y este, pues nada más. ¿Algún tío no te paga? No, no, sí, mi carnal, mi carnal. Sí, te... No, 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 pues es como de que... Pues ahí están los vuelos. Pues la remuneración, ¿no? Ahí está este... Laida Tijuana. Bueno, las entradas al concierto de Peso Pluma. Pero fíjate, ya te metió a su crew, ¿verdad? Este... Ah, sí, 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 ya. Pues ya para estar en un grupo en WhatsApp con él, pues ya es que sí. Oye, vamos a ir para acá, véngase para acá. Sí, mon, sí, sí, sí. ¿Y qué le has aprendido, Alex Montiel? ¿Te gusta su forma, o sea, su forma de trabajador? ¿Qué le has aprendido? La neta es que le he aprendido mucho, pero lo que más me deja es como, y yo no lo he hecho, su, ¿cómo se dice? Constancia. Su constancia. Ah, ese perro es un pinche. No, hijo de su... ¿Para todo tiene? Todo, todo el día está queriendo grabar, y dan las 10 de la noche, y como que dice, bueno, pues ya no, ya todos se cansaron, pues... Si no, él siguiera grabando. Sí, ese güey le vale verga, y sigue, y sigue, y pues así. Y me late porque no anda como en chismas, o sea, como que él anda en lo suyo, y pues no anda de que, ay, que lo viena, y que grabaron atrás. No, 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 yo a Alex lo conozco ya hace tiempo y es un cabrón que, que la verdad le sabe a la industria. Sí, 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 es muy pesado, güey. Y quién más lo topa, güey, o sea, neta... No, pues conoce a todos pinche mundo, güey, artistas y la verdad. Sí, 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 la neta es que sí se... Pues es de admirarse, ¿no? Ahí lo del César, el César, luego ahí me comentan, ay, ya chupa, se la pusí, perro, güey. Mira, eso es de huevo, güey, eso siempre te va a salir porque, digo, a mí me tocó cuando empecé a andar con Franco en las giras, y chúpale, pues sí, güey, pues estás... Obvio, güey. Pues ese es un cabrón, o sea, no le estás chupando, no es de que le chupes, no estás colaborando con un pendejo, estás con un escorpión dorado, como tiene uno de los influencers más fuertes a nivel latinoamérica. O sea, como cuando me pasaba con Franco, es que a mí le digo, pues sí, cabrón, tú estás chupando a la... Los huevos son pinche puñetes de ahí de tu colonia, güey, o sea, desde la tiendita, güey. Decía un compa, ¿y quién come mejor? Pues yo, güey. ¿Crees que por tu estilo, güey, hay discriminación? O sea, por ejemplo, tú ahorita te va bien, yo te veo, te vistes bien, pero sabemos que el mexicano es discriminativo. O sea, que tú te llevas con artistas, ya eres reconocido, pero te digo, si hay discriminación en las redes sociales y sobre todo en el entorno a los influencers, güey. Sí, apenas Melbert, ubicas a Bertungas. No, ya lo tuvimos aquí. Ah, sí, sí es cierto, sí es cierto. Fui a grabar con él. Ah, no, no es cierto, me lo encontré en los TikTok Awards apenas y me preguntó, ¿cuánto cuesta tu outfit? Y lo subí a YouTube, digo, a TikTok. Y pues traía a Miri también y me dicen ahí en los comentarios, ese es a Miri de Tepis y así, ¿no? Y digo, no, no hay pedo, nada más porque soy morenito, piensan que es clono, pero... Y es que te voy a decir algo. Estás bien prieto. ¿Cómo somos? Estás bien prieto. Tú puedes poner a un pinche cabrón güero, güey, con a Miri. Ah, sí. Yo conocí guatos, güeros, jugadores de fútbol, compadre. Sí, güey. Con ropa pirata, güey. Sí, pues di un nombre. Pues ya me quemé lo de Tepito, me van a matar. Todos los de la América. No, pero con ropa pirata, güey. Tú le vas a creer al vato, güey. Sí, güey. Ah, es jugador de fútbol, güey. O a... El mismo Vert, güey. Sí, güey. Tú ponle a Vert, que sabes que no, pues este güey maneja todo lo que es el hype. Pero le pones unos tenis pirata, nadie le va a creer que no es pirata. A mí me han dicho, mole, te mando estos tenis que son réplica de quién sé qué. No, cabrón, me gusta comprar mi réplica. Lo llegué a comprar. Claro. Y tú ahorita dices, oye, me hago mi pesito, güey. Me voy a Mazarik y me puedo comprar mi playerita, mire, mis tenis, mire. Y la raza es culera, güey. No, güey, no se la creo, güey. Sí, mon. No se la creo. Sí. Y dices tú, ¿por qué, p***o? ¿Por qué no me la crees, güey? Pues si tú también puedo comprarme mi playera. ¿Sabes a quién le pasa eso? Y se compra lo original. ¿Conoces a Christian Mesa, que sale con Franco? Sí, mon. Bueno, Christian Mesa es banda y trae una... Sí, es cholo. Sí, sí, sí. Es cholo, pero trae valenciana. Y la raza no se la cree, pero el vato me consta que es cliente de Valenciaga y va y compra palacio, güey. Sí, sí, sí. Entonces, tío, la gente es clasista. Sí, pues es culera. La banda es culera. Una como te apoya, otra como que no. Y pues ni pedo, ¿no? Es el pan de cada día y pues no pasa nada. ¿Quién come mejor? Ajá. Y ahorita, compadre, ¿qué te gustaría, qué estás planeando para este 2024? ¿Sigues con tu canal de YouTube? ¿Quieres hacer comedia? ¿Sigues con Montiel o estás preparando algo? ¿Qué traes? Ay, pues ya quiero mandar a la verga a Monty. Ja, la, 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 mi carnal, este... ¡Cámara! Ya valió, verga. No, pues la neta me gustaría entrarle como a una serie de Netflix o un pedo así. ¿De qué personaje? Pues matón. Sí tienes cara de todo. Tienes cara de matón. De trans, di. De tránsito. De tránsito. Sí, pues me gustaría como algo así, un pedo como Netflix. ¿Se te han acercado para... No, la verdad es que no. Fíjate que ahí entra la parte donde dices de la discriminación. Como que no me... Ni siquiera me han nominado algunos premios. Pues yo creo que por el personaje o por mí. Ja, 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 ja. No, así a la verdad. Sí, no, pues o sea, pasa de que chale ese güey sí se ve bien mal. Y pues ni pedo, no me menciona. No, no entro. Pero pues me vale verga. Yo le sigo dando y pues sí, le quiero prender más a mi canal de YouTube. ¿Cuántos suscriptores tienes? Puta, ni sé. Creo que ya voy a llegar a los 200 mil. Ok. Y pues mis videos... ¿Y si estás subiendo contenido? Sí, cada lunes subo. De hecho ahorita se está subiendo un video. Ok, cada lunes subes contenido a tu canal. Sí, mon. ¿Y también manejas tu página de Facebook? ¿Qué crees que Facebook me banearon? Estaba ganando bien... ¿Chido? ¿Chido? Y subí un video que le hago así. Pensaron que si era un arma, yo creo, y me bajaron. Ay, qué pinches. Y me quitaron la monetización. Sí, güey, a mí también me va a marear. Paga muy bien Facebook, pero no... No, es que es con pinzitas. Al rato también yo... No, a ver, cala de verga, güey. Todos los pinches videos van a estar... O con señas. O con señas. Oye, pero... Este... Pero sigues... ¿Abriste otra cuenta o...? No, pues la misma. Apenas... Es que iba a llegar al millón. Entonces, pues sí me pesa. Digo, hijos de su puta madre. TikTok, ¿cómo ves TikTok ahorita quita un chingo de rolas a Universal? No sé ni por qué, la neta. Por los derechos de autor y la verga. ¿Ya ves videos de güeyes de qué? Y esos chingos. Son sordomudos. Yo tengo varios videos de que... Pues ni modo, es hacer contenido. Sí, sí, sí. Ya todos los que bailan... Ya valió madres. Van a valer verga, güey. Porque si tienes que... A menos de que sea de otra disquera o sea independiente. Pero si eres un güey que te dedicas a la música... O sea, a lo que te digo, a hacer TikTok... Que eres viral porque bailas cosas... Ya valió madres. Si te quitas la música, vas a tener que ponerte a hacer contenido tuyo. Sí. Sí, no, pues la ventaja es que yo no hago eso. O sea, yo nada más pues sí hago mis comedias, mis sketches. Y pues no, no bailo ni nada. Entonces a mí no me afecta. A mí, güey, que se la arrancan y se la pongan de llave. Compadito, ¿viene con hambre? Pues órale, un taquito. Porque le dije, véngase para Monterrey. Y nos echamos unas chéveses. Ya una vez trajimos grupo y todo. Nomás que esta vez pinche grupo no pudo venir. Pero le dije, la carne sana no puede faltar. Sana no falta. Tu compadre, ¿tú eres de carnes asadas o no? ¿De dónde eres? Acá, para que sepa. No es bistecisa, güey. No es milanesisa. Es carnitas asadas. No va a haber putas. Digo, frutas. Al ratito te mando con unas. Como Ramoncito. Vamos a ir a un cortecito y vamos a estar con ese Pérez, pero del lado del asador. Venga. No, no aplaudas porque luego si no nos quitan el Facebook. Oigan, pues ya estamos con ese Pérez del lado de la carne asada. Oye, pregunta de siempre. ¿Cómo? Pues digo, ¿qué es lo que normalmente haces en tu cantón? ¿Tú vives con tus papás todavía? No, vivo solo. ¿Tú eres pareja, novia? No. Soltero. ¿Entonces estás tú solo o con Rumi? Solo. Solo. Pero cuando juntas a los compas ahí en tu casa, ¿qué haces? Botita, comidita, marisquito. Cigarritos. La neta no tengo ni refri, pa. Gracias, mamá. Te lo juro. Siempre como en la calle o en el gimnasio. ¿Pero no eres de hacerte carritas asadas ahí en tu casa? La neta no, pa. ¿Y en casa de algún amigo? Pues he ido a varias, pero siempre termino bien pedo. Y luego ya ni como. ¿Te da la... ¿Comes comida del futuro o qué? La comida del futuro, pa. ¿El futuro la que no da hambre? Esa no me gusta. Esa no me gusta, hijo. A mí no me gusta. A mí me encanta, ¿no? A mí me encanta. Oye, ¿y este... ¿Pero qué es lo que... ¿Tú eres team dulce o team salado? Los dos. Los dos no tengo. O sea, cuando te da el bajoncito, ¿qué te gusta? Ah, no. Me voy a la verga, pa. ¿Qué? ¿Combinación de qué? Pues fíjate que el ganchito con la mostaza... Me explotó la chota. O sea, ganchito con mostaza. No, no es cierto. No, pues sí. Un ganchito, un ganchito machín con una leche fría. ¿Acá? ¿Galletitas? Una galletita, unas Oreo. Oye, pues así. ¿Y con las morritas qué onda? O sea, así se ve que eres chacalón, güey. O sea, ahorita una morra no te ha ganado el corazón. No, pa. No, mi última relación duró siete años. Acabó hace como medio año y ya. ¿Y acabó por qué? ¿Por tu jale? No, pues la cagué yo, ¿no? ¿Ando viste...? Sí, pa. Es que está cabrón. Me grabaron en un concierto. La pipa, la anda activa. Ya vengole acá. ¡Jepa! Oye, güey. Pero... A ver, sé sincero. Sí, güey. Tú traes una vida normal, te metes a las redes, ya eres... Ya te ubican. Ya traías tu morra cuando empezaste a... Porque te grababa, ¿no? Sí, pa. Bueno, obviamente, pues si... Pues haces tu fierrito y acá, pues tiras tu rollo, ¿te salió alguna nalguita o qué? Sí, pa. ¿Y qué difícil es ahí? Porque tú ya tenías ondas de que te querías casar o no. No, pues sí, andábamos bien serios, pero pues es que te brillan... Hace cuenta que te ponen Acapulco y Los Cabos y pues dices... Hijo de puta madre. Oye, ¿y si te cacharon, güey? Sí, pa. A ver, ¿cómo estuvo? ¿Se fue? Sí, pa, dale. Pues va a la exclusiva, ¿no? A ver. Este... Pues fui a desayunar con ella. ¿Con quién? Con mi amante. Ok. Pero nadie sabía de lo nuestro. Oye, ¿fuiste a desayunar a las cosas a las que van todos a la casa de Toño? No, lo fuiste a desayunar y qué van. Fui a desayunar. ¿Lejos de donde tú te juntabas? Sí, sí, sí. O sea, discreto. Ajá. Entonces mi morra se quedó dormida, güey. ¿La buena? Sí, pa. ¿Dónde dormida? Pues en mi depa. Ya vivamos juntos. Ah, ok. Entonces de repente le digo, no, pues voy a ir a grabar con el Montiel. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pa! Voy a ir a grabar con el Montiel, qué pa. Ahorita vengo. Ahorita vengo. Y este... Pues dije, va, me dice sí, con cuidado, vete y ya. Y todavía te persinó. Sí, güey. ¡Pinche cínico, güey! ¿Y luego, güey? Pues ya, pues, la pipo. No, pues ya dije, va, cámara, ya me voy. Te fuiste acá. Y me dice mi... Pues esta morra. ¿Se dedica al medio, pa? Ay, pero no la voy a mencionar, porque eso sí no se puede, pero es del medio, es del medio. ¿De tele o de redes? De redes, machín. Este... Y bueno. ¿Que la buena o la otra? No, la otra. Ah, la otra. La amante. La buena... La amante. Ay, joder. A este güey sí le vale verga, güey. La pipo, la nativa y ángule acá. ¿Y luego? Este... Pues ya, güey, llego a comer, a una desayunar. Y me dice, sería como nunca, güey. Oye, ¿y si subimos una foto? Tú de tu desayuno y yo el mío. Y a ver qué dicen nuestros seguidores. Pues órale, pues, decía. A ver. Órale, pues, decía. O sea, ¿pero qué dijiste, güey? No, no, nadie lo va a ver o... No, o sea, dije, pues no hay pedo. Pues es mi desayuno. O sea, mi vieja sabe que, pues, yo estoy... Desayunando. Mierda, me estoy descarando todo. Dale, ya pasó. No, no estoy faltando el respeto a nadie. No, no, no. Porque la pipo, la nativa y ángule acá. ¿Y luego, güey? Pues ya, güey, este... Pues ya tomo la foto, ya también. La subimos. Tracas. ¿Pero no sales ni tú en tu desayuno? No, nomás mi plato. Ajá. Y pues esa morra igual. Pero haz de cuenta que mi vieja sabía que yo conocía a esa vieja. Ah. De hecho, la conocí en un concierto de Grupo Firme. Ah. En donde... El Grupo Firme es el güey de Twin Cash. Ajá. Donde yo rompí la persiana en un... Ay, ay, ay. Es, güey, perdónalo, por favor. No fue de... Perdón, mi paro. La pipo, la nativa. ¿Y luego? Les dije, no mames, güey. Ya la subimos. Y de repente, carnal, como a las... Eso fue como a las 10 de la mañana. ¿Qué pediste, compadre? ¿Unos huevos al pecho? Un omelette. ¿Un omelette? Sí, pa. Güey. Ahora, ¿tu ex ya se la solía o no le gustaba que le hablaras? Este... No, no sé. Ya se la solía. Ok. Pero me tenía mucha confianza. El chile, ¿sabes qué? Ay, ay, ay. La pipo libre. La pipo libre. Sí, sí, pa. ¿Y luego? Pues ya, güey. La subimos a la verga y... Eso fue como a las 10 de la mañana. Como a las 6. Por obras del destino. No sé por qué no había llegado. Porque fui al almuerzo. Ay, güey. A charpan tú. A cantar la de la pipo. Hola, güey. Hola, güey. Me encanta que eres el padrinito. Sí, ¿cómo no? El chico de todo el mundo. Y bueno. Los collares. No, güey. Rébala igual. Y este... Pues, güey, me marca la oficial. La oficial. Oye, ¿con quién desayunaste hoy? Pues, con mi banda, ¿no? Con Montier. Ah, sí. Bueno. Ahorita que llegues a la casa hablamos. Sí. Se siente mi nojero. No, pues yo iba en el carro la pipo, ¿verdad? La actividad. ¿Qué dices? Me quiero regresar a la pipito. Ya valió verga. Dije, ojalá y ahorita me embarre aquí en el periférico. ¿Ya la solías? Ya, carnal. No, carnal. La neta es que no. Yo no fui, yo no fui. Yo no fui. Yo dije, negamos todo. La beso y ya me enamoro otra vez. Ok. No, pues ya cuando llego, no sé de dónde verga sacó dos teléfonos y me dice, tu desayuno, el de ella, te voy a estar a verga. Y yo, y yo, no. Ay, pues eso qué, pues ella pudo estar en... Ah, porque donde fuimos a desayunar, pues era una cadena, como un vips, un ejemplo. Y pues hay mil vips, ¿no? Sí. Y me dice, ah, sí, tú me crees pendeja. ¿Y por qué el salero está aquí y el de ella también? Y ya, la verga, pa. Investigación. Era el FBI. Pues todas las rucas son el FBI, ¿no? Oye, a ver, pasa ese pedo. Ajá. ¿Qué? ¿Tú qué onda dices? No, 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 no. No, pues pasa ese pedo, rompo la persión. Eh, la, la, la. Rompo la persión ahí de Edwin. No, pa, pues, este, pasa ese pedo y lo negué, machín. Y ya cuando lo niego, pues me dice, pues te vas a ir del depa, pa. A ver, el depa tú lo rentabas. Sí, sí. Pero, pues, tú sabes que la, la patrona, sí. Gracias, mi pa. Chicharroncito con chicharron y queso. Ahí hay salsita. Nomás que, cápenmelas, güey. Ahorita que dicen chicharrón, mi amante tenía unos chicharrón. ¿Quiere salsita? Dícale a mí, pa. No, pero biches, salsas, ahorita andan perras. ¿Son las que dijo Franco? Sí, no, no, sí. El que sí paga, el que sí paga era. Tribu de fuego Chimex. Gracias a Chimex, que ahorita te dice con el quesito de Chimex. Ah, pipa. Ah, este es donde dicen que la pipo. Es la nariz. Oye, ¿y dolió? Pero, bueno, dale la mordita. Ahorita me cuentas. Es que estamos en Chimex, güey. ¡Hola, verga, güey! Que veas, güey, te vas a estar ahorita bien escuchando. Están las orejas bien calientotas. No, 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 saludos a mi ex. Bien, salió a los otros palos, hija. Pregunta. Dale, dale, la mordita. Pregunta. No, mami, está bien caliente, boli. No, mami. Así debe ser, güey. Así soy, güey. Así soy. La pregunta es... Ahí sí traes la revisita, ¿verdad? Sí, pa. La pregunta es... La pipo. Este es el salero, es el cero. Valiste, verga. Vete. Chumón, chumón. ¿Qué onda con eso? Ahí tú que agarraste... Agarraste tus cosas, le dijiste... Ah, chinga, pues yo pago el pinche departamento. No, pa, pues... Yo dije, no, pues órale. Ah, porque para esto mi amante... Me dijo así... Te chupo, güey. Te chupo, güey. Qué huevote. Bueno, toma. No, pues me dijo, no, pues te vas conmigo. Vamos a ver las cosas bien. No, pues a la semana me terminó también, carnal. A ver, a ver, a ver, a ver. Está buena la plática, güey. Y la pipo. Te mandas la verga. Agarras tus cosas. ¿Qué pedo? O sea, te... ¿Cómo se llama? Te sales del depa. Está bien calientito. Te va a hacer una quesadillita. Ay, mami. Está bien bueno, pero está bien caliente, pa. Ahí está, ahí está. Sóplale, sóplale. Y te vas con tu morre, con la otra. Sí, pa. No, pues parecíamos conejos. Todo el pinche día. Agüe, ya la libramos. No, pues la pipola no es que... Sé sincero. Sé sincero, pipola. Porque te mando a la verga la otra. También, no mames que agarraste... ¿Fuiste por otro desayuno con otra vez? Sí, güey. Ah, hombre, es que eres gacho, güey. Ah, me cacharon los mensajes por ahí, pa. Y se agüitó. Hola, güey. Oiga, te vas a poner una cagada, güey. Pero yo me agarro puro trance. Puro trance y todo. Porque la pipola es nace. Es lo que me cae viendo. Es de que le vale verga, güey. O sea, pues ni más. No, pues ya te tocó. O sea, pues te tocó. Ya la cagaste. Ya la cagaste. Pero no te aventaste la de no soy yo, no soy yo, no soy yo. Ni siquiera había medido tiempo de hablar, pa. Sí. Y yo supe que ya la había cagado. Y si la neta, sus palabras de ella fueron, ¿Te pasaste verga porque yo supe contigo desde el día cero? O sea, antes de la fama, estuvo viendo al vergazo mi pa. ¿Te deprimiste? Sí, güey. Bajé de peso. O sea, ahorita estoy flaco por ella. Bueno, no por ella, pero yo estaba gordito. Un tipo así. Ay, voy a ver. ¿No lo tanto? No, pa. Este, sí estaba gordito y sí bajé como 10 kilos, güey. ¿Foco? ¿Comidita o qué fue? No, güey, no comía. Me la pasaba dormido todo el día y en las noches me despertaba a llorar. Toda la madrugada fui a un parque, güey. ¿Es en serio? Te lo juro, pa. Me agarró como un mes, ¿verdad? ¿Tú andabas ahí? No, pa. Yo parecía mi secreto. No puedo. Te lo juro que llegó un punto en donde dije, ya me voy a matar. Neta, Carmen. Ese es mentiroso, güey. En serio. Te lo juro, por Dios, güey. ¿Qué guay eso? Ajá. ¿Y qué? ¿Qué fue lo que te sacó adelante? El tiempo, pa. A toda la banda que está pasando por un mal momento, el tiempo lo cura todo. Sí lo cura. Tarda. Pero, pues, la pipo adelante. ¿Seguiste grabando? Sí. No. No, me frené. ¿Cuánto tiempo paraste? Un mes. Un mes. Pero gracias a Dios, pues, ya ves que YouTube te paga lo de un mes antes. Ajá. Bueno, mami, pa, espérame. Para que coma. ¿Con eso te sobrevivías? Esta está bien buena. Esta no, sí. Sí, con eso sobrevivía, pa. Y ya cuando... Pues, literal, fue así de que, ay, no mames, este mes ya no tengo. No, pues, ya, se me quitó la depre, vamos a jalar, güey. Sí, pues, sí. De depre no se come, ¿no? ¿Ya no volviste a saber de ella? ¿Vos volviste a hablar con ella? Sé que ya está juntado otra vez. Ajá. ¿Te hable eso? ¿Y robaré los montes? ¿Te hable eso? No, pa, que sea feliz. Un chaval te ha hecho cagado. ¿Qué se puede decir? Jugaré los montes. Nah, chile, que le vaya chido. Sabes que te amo a la verga, pero la pipa holanda te vaya en Culiacán. ¿Para que te acuerdes? ¿Para que te acuerdes? ¿Pero te gustaría tener familia a ti, güey? Es que estás morro, güey. Opa, ahora me quiero cortar los cables. Eso también se lo aprendí a mi patrón. A ver. Ay, mi patrón. Mi perro. Se cortó los cables. Él ya no puede tener hijos. ¿Quién? Montiel. Ya lo ha dicho, por eso lo digo. Porque ya lo dijo en podcast. ¿Sí, no? Sí. Ya lo dijo. O no sé. Fue una peda en Tijuana. ¿No tienes hijos? No, pa, no. Fíjate que apenas me fui a consultar con la santería y dicen que una ruca abortó de mí, pero pues no creo, güey. Como si me hubiera salido, no. Oye. ¿Te gusta la santería? No. Ajá. No, no, no. ¿Y a qué huergas fuiste, güey? Pues de morboso, güey, a la huerga. Oye, ¿pero no te gustaría tener hijos? ¿Te pedí uno? ¿Una descendencia? Sí. Una niña. Ajá. Que se parezca a su mamá bien guapa. Ajá. Pero al chile, pues todavía no, güey. Pues no. ¿Qué le voy a ofrecer? ¿Un sueldo de YouTube? No. Oye, pero fíjate. Hablando de sueldos de YouTube, que vives de eso. ¿Qué otra cosa te gustaría hacer? O sea, ahorita estás con YouTube, estás haciendo colaboraciones, pero ¿te gustaría poner algún negocio? Fíjate que tengo en la mente un negocio de poner... ¿Vender mona? No, pá. Hacerlas, ya. Ajá. No, pues es que si lo digo lo voy a quemar. Ahorita te lo voy a contar fuera de cámara, porque si la gente es bien pincha avanzada. Si quieres, si quieres ponerlo. Yo siento que ese negocio es único, pá. ¿Qué tal me dices? Hacer, haz de cuenta que quiero hacer un podcast. Ajá. Bueno, como un programa. Ajá. Donde haga carne asada con invitados. Ah, pues estaría bien verga, güey. Mira, yo te mejor, júntate con otro vato y hagan un poco y ya han puesto pendejadas. Carnales de... Hermanos de chocomilca. Carnales de leche deslactosa. Deslacto. A ver. Compadre, ¿ya comió? ¿Quesadilla o empalme? ¿No le gustan los empalmes? ¿Está bueno el empalme? Sí, no, mames. Es lo mejor, eh. La mole ya me había dado de esto. Ese día también qué pedona agarramos, va. Sí, güey. Ese día... Es que ese día me había dicho Montiel, oye, ese día, me dice Montiel, oye, güey, este... Le digo, pues, entrevisto. Le digo, pues, una carnita asada, güey. Te la pongo y no te... Y traje a Giovanni. Pues, compadre, fue aquí. Un saludo al compadre Giovanni. Que canta machismo. Tú te aventaste una rolita. Ahí con mi compadre. El Giovanni. Y este... Y se armó el chido, el cotorreo. Se armó. ¿Qué andamos? Machín. Machín. Como diez viejas andaban aquí. No, no, no. Para nada. Para nada, no. Porque luego mi vieja me regañó. Este... Pero nos la pasamos bien, güey. Y luego ya después... Tú y yo nos fuimos a... A una oficina mía. Ya. Se puso bueno el cotorreo, eh. No, y pues allá la pipola. Aquí, allá en Coliaca. Oye, ¿sí te llevas bien con la raza, el staff de Montiel? Porque pues andas con ellos, ¿no? Sí, pa. Los camarógrafos, este... Con todos. Con todos te llevas bien. Fíjate que... Gracias a Dios, nunca ha habido un roce. Ajá. Nada más de reatas con rejas, pero... Ese es el chido. Ese es el chido allá en el Hong Kong. Nah. ¿Si has ido al Hong Kong o no? Sí, pa. ¿Solo? ¿Acompañado? Acompañado de Dios. Eso. Sí, no. ¿Cuánto te la dejaron caer? Está bien verga, ya va. No sé. Yo no me he caído, güey. Si a menos vi tu foto, mi pa, con tu gorra. Me la regalaron, güey. Me la regalaron, güey. Yo no he caído, güey. Yo también la tengo, pa. Pero en negra. En negra. ¿Ahí la compraste adentro? No, me la regalaron. ¿Me la regalaste? No, güey. Este, sí, fui. Pues tranquilo, ¿no? Esta vara. Es una comidita. Me gusta. ¿Tú no sabes o qué? No, no, nunca he ido. O sea, sí, he pasado por ahí. Antes de que te casaras, güey. Sí, imagínate qué pasó. Eh, eh, eh. Pero lo paso por ahí afuera. ¡Ja, ja, ja! Ya, llévenme al hotel. Nada más me asomo. Llévenme al hotel, por favor. Por el amor de Dios. Sí, sí. Carralito, oye, y bueno, este 2024, ¿qué onda? ¿Vienen presentaciones? ¿Vienen nuevos proyectos? ¿Qué me cuentas para la raza que ya es fan tuya? Pa, yo agarro el jale como venga. Ok. O sea, la neta, de que va a haber concierto, pues quiero ir, ¿no? Para bloguear. Para bloguear. Y pues darle en su madre a todo eso. Ajá. La neta, no hay como nada. ¿Estás manager? ¿Tú no eres de manager? Sí, tengo manager. Eh, y él te checa todos los... ¿Está re güey, mi manager? ¿Es una ruca? ¿Por qué? No, no te creas a mí. No me apoya la pinche vieja. No, no te creas, mi hija. Así dame de comer, culera. Échame la mano, cabrón. No, mamá. ¡Está embarazada! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién se habla? Ahí está su güey también. Ah, ¿qué? Saludos a Lasmet. Este... ¿Estás con una agencia o...? Su manager es la manager de Kareli Ruiz y de Hot Spanish. ¿El manager de quién? ¿Tuyo? Mi manager es el mismo que de ellos. ¿Por qué? ¿Y con él has creado contenido con ellos o no? No, pero sí los conozco. Ok. Y apenas por ahí se viene algo con la Kareli. Un bebé. ¿Se viene con la Kareli? Se viene. Se viene, todos. Oye, ¿qué piensas ahorita de eso, de las morras que tienen OnlyFans? O sea, claro que es respetable y todo, pero... Que no sean pendejas y que lo hagan, ¿no? Sí, ¿verdad? Papi. ¿Tú andabrías con una morra que tiene OnlyFans? Sí. De hecho, mi amante tiene OnlyFans. Bueno, ahorita cortando me dices quién es. Porque el lápiz... Sí te mamaba la música bochona. Sí, güey. A ver, Junior H, ¿qué más? Junior H... ¿Qué traes tú en tu playlist? Uy, no, carnal. Ahorita ando machón con el Javi. ¿A mí te gusta el Javi? Sí, güey. Saludos al Javi, hombre. Ahí para que me dé la entrevista. Apenas fue lo de Karol G. Oye, se ramó, güey. Yo fui un día antes, carnal. Y dije, no, pues vengo mañana. Me quedé dormido. Ya tenía mi entrada. Y sale el Javi. No mames, güey. Con Karol G. Oye, ¿no? ¿Verdad? Azteca. Pasó de verga, güey. Estuvo verga. ¿Cae nomás Bad Bunny? Firme. Espérame. Ah, Fuerza Rígida, güey. Fuerza Rígida. ¿También te gusta? Machimpa. No, eso es... Tito WP, ¿te gusta? También. Apenas subo, ¿no? Sí, vino. Apenas me iba a aventar el podcast hace rato, pero me quedé bien pancheco. Sí. Digo, dormido. Dormido. Vino el Tito. Le mando un saludo. Muy buena onda. Un padrinito. Un padrinito. Va a ver una con Ricky Muñoz. Intocable. Sí. Alguien te va a hacer llorar. ¿Te gusta música de Norteña? Sí, pa. Chalino. Ajá. ¿De aquí? Ajá. Los Tigres del Norte. ¿De aquí no son? ¿No? No, los invasores. Ah, ¿porque no son de aquí los Tigres del Norte? No. ¿De dónde son? De su casa. Bueno. ¿Dónde son? ¿Para qué hablan al peso del culo si no saben más nada? Oye. ¿Peso pluma te gusta? Sí. No, no. Casi no lo ubico. Ajá. No lo saco el vato. Ajá. No, güey. Perro, va con la Nicki. Yo soy como peso pluma, carnal. ¿Cómo? Subo todo con las rucas y las rucas nunca sube nada conmigo, güey. Así soy de pendejo. Güey, ¿tú crees eso, güey? Yo creo que sería muy... Yo tengo el beneficio de la duda que... Mocorito, Sinaloa. A iniciar. A iniciar. Ah, Mocoritos, así como el que está el barra acá. No, qué tímido. Mal pedo, digo. Es mi comentario y eso me puede afectar a que un peso pluma nunca me dé la entrevista. Pero yo creo que sería una pendejada de parte de Nicki Nicole a lo que dicen la gente de los medios de hacerle... o sea, quedarle mal al peso pluma. Si está el vato hasta el chongo. Mira, si engañan a peso pluma... ¿Qué esperas de los otros? No, mami. Si... Yo creo en el amor mientras peso pluma y ella sí o no. Sí, mon. Qué feo. Sí, pa. A ver. Es como le van las morras. Engañaron a Shakira facturando, güey. Con culote. Flaquita. Y las morras... Con resistencia a la insulina. Con codo negro de mamona. Con madres, pues. Oliendo humedad. Oliendo humedad. Oliendo a Jafra. No. Todavía no. Que la leona que pisa dos vendas. Déjate de mamar, güey. Y luego todavía Bioshaker. 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 México. A huevo. Yo siento que va a ser México. De hecho, ahora que fui a Las Vegas con ellos, me comentaban que iban a estar hasta en Europa. Sí. Dentroamérica. Sí, sí, sí. Ah, pues tú sí debes de saber las fechas. Última peda. Un grupo firme. No, son los tipazos, la verdad. La neta, los quiero mucho. Yo también soy... Y ya perdónenlo por lo de la persiana. Este, pero la verdad, este grupo firme, una de las... Yo siempre se lo he dicho a... Al buen Edwin. Ya es un grupo que... Pagó. Se quedó. ¿Eh? Ya pagó piso. Fíjate que... Yo pienso... Yo me veo mucho en Edwin, carna. Ay, la... La pipo, las nativas, allá en Culiacán. Oye, ¿te gusta también el reggaetón? Sí, pa. Sí. Machín, este... Pues ahí... ¿Conoces al Bogueto? Oye... ¿No lo conoces? Dejále para acá. Ya le escribí y me dijo que sí, pero... Acabo de entrevistar a Danny Flow. Me gustaría a Villacata mío. Pero está chingón, ¿verdad? Que ahorita el reggaetón mexicano... Pegó machín, güey. Está pegando, güey. No, ese perro... Le va bien verga, güey. ¿Y es ahí de Tapito, no? No, de Nesa. Es de Nesa. Como a 20 minutos, media hora de... ¿Es de Minnesota? Es de Minnesota. Es de Minnesota. ¿Es de Minnesota? Sí, pero... Pero qué chido que el reggaetón chacalón... Está pegándome el chido, ¿no? Que antes lo criticaban y que... ¡Ah, pinche! Yo me acuerdo que hace como dos años... Me metí a Uselito Mixer a Monterrey. Ya está chido. Y ahorita los vatos la están rompiendo. Sí, güey, no. Pues es que... Danny Flow. También cuando Franco lo invitó a la improvisación... Y ahorita el vato la trae. Está encargado ese, Danny. Es camarada, güey. También le habló chido. Y Danny... Es un tipazo y se merece todo ese cabrón lo que está pasando. Igual que a ti, compadre. Te merece lo que te está pasando. No, no, no. Esperemos. ¿Qué más quieres? ¿Una quesadita? ¿Arrachera o ribay? Tú, tú, carnal. Ya, ya agarré. Ya estoy pezcando. Arrachera o ribay? Espérate, es que ese... Carrito. Te voy a decir una cosa. A lo mejor tú lo quieres más cocido. Pero este es el buen terno. Este es rosita, güey. Te lo juro, lo rosita es lo rico. El clítoris es lo rico, güey. Hijo, ¿te gusta el clítoris? El clóteris. Y hay chicharroncitos. Ahí para que... Capare, pues, diga sus redes sociales para la banda que nos está viendo. Eze Pérez Oficial en todas las redes sociales. Gracias por todo el apoyo. Carnal Mole. No ha acabado, güey. Ya acabó. Ya, ¿verdad? Todavía no, pero... Sí, ya vamos a terminar. ¿Por qué? No, güey. Quería contar otra cosa. ¡Cuenta! Compare. Es tu programa, güey. No, güey. ¿Qué vas a contar, güey? No, güey. No te quiero abrazar porque estás una miri, güey. No te la quiero contar, güey. ¿Qué quieres contar? No, no. Yo, de verdad, mi compadre... Te voy a decir... Platicamos. Él me dice... Me lanza Monterrey. Yo sé que te va a ir muy bien en reproducciones en esta... En esta... Millancito. ¿Eh? Millancito. Millancito. Tú vas a ver que te va a ir muy bien. Pero... Porque también la gente, aunque no lo creas, tienes mucho valedor que se identifica contigo. Gracias. Tu historia y que son igual de infieles que tú. Y chacalones. No. Pero recuerda... Yo nomás algo que sí te voy a dar un consejo. Tú no dejes de ser lo que eres tú. O sea, porque yo me acuerdo que yo te empecé a seguir por tu caga... Tu desmadre. El día que hicimos la pachanga aquí, güey, te voy a traer un desmadre. Y yo creo que ese... Eso es tu distintivo, güey. Que le pones sabor a las cosas, te diviertes, la pasas chido. Te haces que las demás razas se contayan. Yo no eres mamón. Por eso le cae bien a los grupos. Por eso un Edwin Carson, aunque le quiebre la persiana, te habla y todo. Pero eso es lo que te diferencia de ti. A otros influencers que a lo mejor... Pues digo, cada quien. Mamones o lo que no sea. Compare, lo veo yo a mi compadre. Creo que se lo esté dando la verga. No ha comido. No ha comido. Le voy a poner ahí... Pagamos los vuelos a toda la banda. Copérenme, ¿no? Sí. Me pueden ahí donar. ¿Qué le...? Aquí está apareciendo mi tarjeta. Yo, compare, yo le... Le apeso o algo, ¿no? Como si fuera... Como si fuera... Mírate, compare. Debo la persiana. Los vuelos los sacamos y sin intereses. Sí. Joder, su puta madre. Vente por Aeroméxico. Digo, Aeroméxico no. Por... Mexicana. Ya los tiene. Ya los trae el gobierno. ¡Ah! No sabía. Sí. Mexicana debe hacer. A huevo, mi pa. Compare. Ven. ¿Quieres salsa? Sí. Ah, ok. Eso. Digo, mi compadre, de que eres su mano derecha. Sí. ¡Ah! Es mi vieja. Sí, sí. Se llaman los vergasos y... Ah, pues este güey lo odian todas mis viejas porque sabe todo y... ¡Ay! O sea, el infiel es él. Sí. ¡Ja, ja, ja! El culerío es él. Ya está, compadre. Pues, bueno. Ya saben. Ese pere, síganlo en todas las redes sociales. Ahí para que compartan este video. Va a estar los clips en TikTok, obviamente. Y... Ya también tú tuviste una colaboración conmigo, ¿verdad? Sí, pa. Después hacemos... A ver si voy a México. Yo voy a ir a México y hacemos algo ya. A ver si lo aventamos en la última peda para que me inviten. Va. Me voy contigo. Si no me invitan, pues me voy con la mole. Ahora, otra. Yo sé que no es de lana, hay que estar viniendo acá. Calmate, güey. En marzo, cumpleaños. ¿Te vienes? Arre, pa. ¿Qué dices? Ey, mi sonrisa. Diecisiete. Mira, no puedo dejar de sonreír. ¿Y te vienes y acá? Nos echamos unas chéves. Arre, pa. Halloween. ¡Jepa! A ver, vamos al Samsung. Órale, pa. ¡Jepa! 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 ¡Holanda Activa! ¡Nos vemos, señores! Experiencia Regia. ¡Jepa!